Yo voy con la maleta a Inglaterra llena de sueños, hacerlos realidad, concretarlos para poder quedarme allá y poder fichar en un club y poder jugar y desenvolverme como jugador. Para mí es todo. Yo desde niño que siempre he querido ser futbolista profesional, a lo mejor tuve la oportunidad, no la supe aprovechar, pero hoy por hoy tengo que aprovechar esta oportunidad al 100%. Mi principal sentimiento es la ansiedad de poder llegar, estar ahí y ojalá me fiche, es mi principal sueño. Yo de Inglaterra voy a ir a caerme, si o si, porque yo sé que ahí voy a explotar todo el nivel futbolístico que tengo, por eso quiero ir y tengo ansia de estar allá luego. Inglaterra